Hola Tateros, aquí os presento la colmena padrinada Sunae. Desde el País Vasco nos apadrinan esta colmena. Una pasada. Está a tope de miel, muchísimas abejas, no paran de entrar y de salir trayendo polen, néctar. Estamos muy contentos. Así que nada, si queréis apadrinar, lescolmenesdetate.com Un saludo a todos. Hasta luego.